El ingreso de los dos equipos y la orden del juez central para iniciar las acciones de un primer tiempo con bastantes dudas diría yo. Este remate del capitán Cristaldo, el paraguayo Cristaldo, fue lo más cercano a portería. Después de este tiro libre, el cabezazo de Gatti que de la mejor posición no puede conectar directamente a portería. Y estaba todo legal, partía de una posición lícita. Se lo pierde el argentino, se salva la portería de Cárdenas. La pelota parada para Aurora, inciso en las alturas le gana a todos. Extrema recursos Araúz. Después tendría que revisarse la tecnología si el balón termina ingresando o no. Y bueno, una vez hecho eso, el balón no ingresa totalmente al arco. Y sabemos que para que se concrete en gol, tiene que ser el 100%. Luego Barbosa en el intento de terminar empujando, comete infracción sobre el portero. Vamos a la repetición, el tiro de esquina, el salto del paraguayo Cristiano, inciso. Y la oportuna intervención de Aragos. Así finaliza la primera mitad. En el segundo tiempo, otra vez la pelota parada. Esta vez sí, le da acierto. Le da el festejo al equipo dueño de casa. Cristaldo en la ejecución, Vargas en la sesión para que el capitán Godoy, zambulléndose prácticamente, incruste el balón al fondo de la red y la tecnología dice que todo es válido. Y el grito no se deja esperar en las tribunas. Festejo, abrazo abierto, gol en la garganta para el capitán. Saque de banda que generalmente no tiene muchas complicaciones, pero la utilización del cuerpo, tanto por Poroso como de Godoy, en la media vuelta, remate abajo, nada que hacer para el portero. Y así se va ajustando, asegurando el triunfo del dueño de casa, que tanta falta le hacía. Vemos nuevamente como con la cadera deja fuera de foco a su cancerbero. Y el remate abajo cruzado, para que la tribuna vuelva a vibrar con el grito de gol. Aquí una acción rápida que no nos habíamos percatado, terminan cometiendo faltas sobre Montaño. La falta la comete Suárez. Luego la revisión se decreta la pena máxima. Me parece acertada la decisión. Y sería Blanco el que convierte en gol. Cruzando la pelota, engañando totalmente al guardameta. No le alcanzó para muchos, solamente para el decoro de las cifras. Triunfo importante para Independiente sobre Aurora. Vamos a revisar ahora.